... ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Almaty 4 News desde Argelia. Abrimos nuestro informativo con situación en Palestina. La ocupación zonista continúa su guerra de exterminio en Gaza con más masacres y desplazamientos, dejando desde el pasado 7 de octubre más de 39.090 mártires y 90.147 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Según informa el Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza, 84 palestinos han caído en mártires y otros 329 han resultado heridos en ocho masacres de las fuerzas de ocupación, en el momento en que el balance de la masacre de Han Yunes se ha elevado a 89 mártires. La agresión zonista masiva de Han Yunes coincidió con el desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos en medio de condiciones humanitarias y médicas catastróficas. Al respecto, el jefe del equipo de emergencias sanitarias de la OMS en Palestina, Ayadil Sabar Berkov advirtió de un alarmante brote de epidemias en la franja de Gaza debido al colapso del sistema sanitario, revelando que se ha detectado el virus infeccioso de la polio. El mismo responsable previnó de un brote mundial si no se tomarán medidas para contenerlo. Y en los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas armadas sionistas intensificaron su agresión ampliando sus incursiones en ciudades y pueblos del territorio, a ejemplo del campo de Tulcaram, donde cinco palestinos han caído en mártires y numerosos otros a resultado heridos por los bombardeos que ocasionaron masivas destrucciones. Otros dos jóvenes palestinos murieron por disparos de la ocupación en la ciudad de Al-Jalid. Y en el ámbito diplomático reunidas en Pekín, las facciones palestinas acordaron este martes formar un gobierno de unidad nacional que incluya a todas las fuerzas en el marco de la organización para la liberación de Palestina, un paso saludado por el movimiento de resistencia islámica Hamas que calificó la declaración de Pekín de paso positivo hacia la unidad nacional. Los detalles con Kejira Mansari. Después de tres días de intensas conversaciones en el gigante asiático, 14 facciones palestinas han firmado la declaración de Pekín, un acuerdo para poner fin a sus divisiones y formar un gobierno de unidad nacional. Este acuerdo sienta las bases de un gobierno provisional de reconciliación nacional que dirigirá la franja de Gaza después de la guerra. El consenso más importante de este diálogo de Pekín entre las facciones palestinas es el compromiso con la gran reconciliación y la unidad de las 14 facciones. El resultado esencial es que queda claro que la Organización para la Liberación de Palestina es el único representante legítimo del pueblo palestino. El hecho más significativo es el acuerdo para formar un gobierno provisional de reconciliación nacional para la gobernanza de Gaza en la posguerra. El movimiento de resistencia islámica Hamas calificó la declaración de Pekín de paso positivo hacia la unidad nacional. Hoy firmamos un acuerdo sobre la unidad nacional y declaramos que la forma de completar este proceso es la unidad nacional. Estamos comprometidos con la unidad nacional y la deseamos. Las facciones palestinas afirmaron su compromiso con la creación de un Estado palestino con el Quds como capital, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, rechazaron los intentos de desplazar al pueblo palestino de su tierra y subrayaron la ilegalidad de los asentamientos y su expansión. Los representantes de las facciones palestinas llamaron, por otra parte, a obrar por levantar el asedio impuesto al pueblo palestino, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania ocupada. En un contexto marcado por el genocidio siunista en Gaza y las atrocidades cometidas contra los palestinos en Cisjordania ocupada, las facciones palestinas unifican sus posturas en el marco de la Organización de Liberación de Palestina, un paso importante para consolidar la unidad palestina que resulta de anteriores rondas de negociaciones, la última celebrada en Argelia y que sentó las bases de la unificación de las filas palestinas. En Argelia, el presidente de la República, jefe supremo de las fuerzas armadas y ministro de Defensa Nacional, Abdelmajid Bouna, ha recibido este martes al jefe del mando estadounidense para África, conocido como AFRICOM, general de ejército, Michael Langley. Al salir de la audiencia, el general de ejército, Michael Langley, destacó el papel pionero y fundamental de Argelia en la lucha contra el terrorismo y el establecimiento de la seguridad y la estabilidad en la región del Sahel. Veamos su declaración. Argelia comparte con Estados Unidos las mismas preocupaciones sobre la expansión de organizaciones extremistas peligrosas en varias regiones de África y en el sur del Sahara, especialmente la región del Sahel. Argelia desempeñó un papel líder en la lucha contra el terrorismo antes y ahora en toda esta región. En mis conversaciones con el presidente Abdelmajid Bouna he expresado nuestra gratitud por esta visita y por emprender discusiones con él, porque Argelia desempeña un papel importante en la realización de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región. Y agradezco a Argelia por su participación en nuestros ejercicios regionales. El jefe de Estado Mayor del Ejército Argelino General de Ejércitos, Saeed Chingreha, ha reafirmado el compromiso de Argelia de proseguir los esfuerzos para fortalecer la acción africana común de derrotar y prevenir el terrorismo a través de varias iniciativas para reforzar los mecanismos de cooperación continental en materia de seguridad. Saeed Chingreha hizo esta declaración al recibir este martes al general de ejército, Michael Langley, jefe del mando americano para África, AFRICOM. Y en esta ocasión, el jefe de Estado Mayor del Ejército Argelino, Saeed Chingreha, subrayó a sí mismo el compromiso de su país de apoyar todas las iniciativas africanas y los esfuerzos de las instancias de la Unión Africana para que el continente pueda hacer frente a los retos de seguridad a los que se enfrenta. Quiero reiterar el compromiso de mi país de apoyar cualquier iniciativa africana y de respaldar los esfuerzos de los órganos de la Unión Africana para que el continente esté a la altura de los retos de seguridad a los que se enfrenta. Asimismo, les aseguro nuestra plena disponibilidad a consolidar nuestra cooperación militar bilateral con vistas a consultarnos más estrechamente sobre las formas y los medios de alcanzar de manera realista los objetivos de seguridad del continente en general y de la región del norte de África en particular. Y en energía, el presidente y CEO de la compañía española Naturgy, Francisco Reines, reveló que se ha alcanzado un acuerdo con la compañía argentina Sonatrac sobre el precio de compra del gas natural para 2024, un comunicado de Naturgy citando a Reines confirmando que el acuerdo demuestra la solidez de la relación histórica entre las dos partes y el compromiso de ambas empresas con la seguridad del suministro a la península ibérica, añadiendo que Sonatrac ya ha demostrado ser un socio fiable. Las organizaciones patronales de Argelia, Túnez y Libia acordaron ayer lunes crear un Consejo de Asociación como mecanismo de acción conjunta para contribuir a la integración económica global de los tres países en un comunicado conjunto emitido por el Consejo de Renovación Económica de Argelia, la Unión Tunecina de Industria, Comercio y Artesanía y la Unión General de Cámaras de Industria, Comercio y Agricultura de Libia se explica que el nuevo bloque se encargará de explorar el establecimiento de asociaciones de inversión de alto valor añadido entre los agentes económicos de los sectores público y privado de los tres países, especialmente en las zonas fronterizas. El ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmad Atafri, afirmó este martes el compromiso de su país con la acción colectiva africana para hacer frente a los desafíos multidimensionales y consagrar el principio de las soluciones africanas. En un discurso pronunciado en su nombre por el inspector general del Ministerio de Exteriores, Abdelhamid Ahmed Khouja, en la inauguración del Foro Internacional sobre la Revolución Argelina en su dimensión africana, Ataf afirmó que Argelia contribuirá con todos sus recursos a hacer frente a los conflictos que siguen amenazando la seguridad y la estabilidad de los países africanos. Mi país, que contribuyó con todos sus medios disponibles al proceso de liberación de nuestro continente y a romper las cadenas de la ocupación que atrapó a sus pueblos, reafirma hoy, bajo la dirección del presidente de la República, su compromiso en la acción africana común para prevenir y arreglar los conflictos en nuestro continente con el fin de alcanzar el desarrollo económico. En la misma reunión, el ministro argentino de Mujahideen, o sea, excombatiente Seleider Viga, explicó que su país está comprometido con la defensa de los derechos de los pueblos oprimidos a la autodeterminación y la soberanía. En un discurso pronunciado en apertura del Seminario Internacional sobre la Dimensión Africana de la Revolución Argelina, el ministro argelino recordó la contribución de su país en los combates de liberación de varios pueblos africanos y su apoyo por conseguir la liberación de la última colonia de África, que es el Sáhara Occidental. Y varios participantes en este seminario también destacaron las importantes contribuciones de Argelia a la defensa de las justas causas en todo el mundo, entre ellas las causas saharaui y palestina. Argelia sigue siendo la meca de los revolucionarios, donde se reúnen los libres de este mundo para expandir la luz de la libertad y la dignidad y acabar con la oscuridad de la injusticia y la opresión. Lamentablemente tenemos un vecino que ejerce una política de expansionismo recurriendo a todos los métodos ilegítimos. Estamos plenamente conscientes del enorme papel del Estado de Argelia en apoyo a todas las revoluciones de África y a los pueblos de África. Nosotros también como pueblo palestino notamos con total estima y respeto el histórico apoyo del Estado de Argelia. Argelia y Sudáfrica están unidas por la consecución de la independencia de la última colonia de África, que es el Sáhara Occidental. El pueblo saharaui sigue viviendo bajo la ocupación marroquí, que viola todos sus derechos fundamentales en virtud del derecho internacional, especialmente la resolución de la ONU sobre el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, que sigue siendo ignorada, mientras a los saharauis se les niegan los derechos humanos más básicos. El presidente de Sudáfrica, Sirir Ramaphosa, reafirmó la solidaridad de su país con el pueblo saharaui, que lucha por el ejercicio de su derecho a la autodeterminación y la independencia. En un discurso ante el Parlamento, Ramaphosa reiteró el compromiso de Sudáfrica de seguir apoyando a los pueblos saharaui y palestino hasta la plena realización de sus derechos. Desastre en Etiopía, donde al menos 229 personas, incluyendo niños, han perdido la vida en un deslizamiento de tierra producido en el sur del país. Decenas de personas están dadas por desaparecidas, según las autoridades de la zona de Gofa, donde ocurrió el deslizamiento, precisando que continúan las operaciones de socorro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a los medios de comunicación occidentales de difundir información errónea sobre su campaña para las presidenciales, que se celebrarán la próxima semana. Durante un mitin en San Cristóbal, el mandatario venezolano tildó a los medios de comunicación occidentales de sicarios por su cobertura sesgada y engañosa de su campaña. Han tratado de invisibilizarnos mil veces. Ahora la operación la dirigen unos sicarios. Los sicarios de la mentira. La agencia F de España. La agencia FP. La agencia AP. CNN. Pues señores sicarios de la mentira. De las agencias internacionales. Esa película ya la vi. Y al final de la película gana el muchacho de la película. Gana el pueblo. Es su poder cívico-militar-policial. Volviendo a la causa palestina, esta vez desde los terrenos de juego de fútbol, precisamente en Chile, con el Club Deportivo Palestino, un símbolo de solidaridad con la causa palestina que se muestra en cada partido del club chileno de primera división, sobre todo en estos momentos de agresión y genocidio perpetrado por la entidad zonista contra el pueblo palestino de Gaza. Y con fútbol cerramos las páginas de nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós. 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 Adiós.